El compositor de este tema es un artista el cual yo respeto muchísimo y que bueno que escribió una canción como esta con la cual se identifican muchos padres y yo como soy padre de cuatro niñas solo me resta decirte, te la comiste, pico sí Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasa volando ya no me acuerdo cuando empezo a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, una edad de confusiones, de nuevos horizontes Dentro de su corta vida, yo le ofrezco mi amistad Cuando tenga la necesidad, cuando tenga un problema bien grande y no hay grande salida Yo lo único que en juego desea, que termine su carrera en cola Cierto, y no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla le tiran flores Pues para mí es solo una niña y va muy bien Ay, le, 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 le Porque solo tiene mi mente también Cierto, es la princesa de mi reino y tengo mi anhelo Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo Sí, que venga un charlatán y le ponga encima un dedo Tío 3, mi niña, no sé por qué Tengo que ser bien amable con lo que es inevitable cuando tengo un noviecito Y olvidarme de los mitos, de que eso no es conveniente Tengo que ser bien confiable con la posibilidad de que cometa un error En las redes del amor y se la lleve en la corriente Tengo que ser respetable hasta un negociable cuando tome decisiones Más allá de mis visiones Porque es independiente que la bendigan desde arriba Y se me mantenga viva Y que su orgullo no muera por lo que murmure la gente Y lo único que puedo yo pedir Es que ningún maestro me la pueda confundir A disinuar que de nada sirven las oraciones Enseñando raras teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo elegir Ay, lelelelelelelelele Pero como a la costumbre de mentir ¡Cierto! Y yo que con su madre he discutido tanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Sí, sí, escucha, escucha el sentimiento del misil Sí, sí, cierro Sí, sí, mando, mando del misil Cierro, sí, sí Tremenda canción